Hola que tal chicos un nuevo video para nuestro canal en esta oportunidad les voy a recomendar chicos es acerca de cómo saber cuál de estas tarjetas está en corto porque chicos fíjense esta está conectada la voy a conectar acá y traten de escuchar el sonido es muy mínimo es un T ok entonces vamos a sacarla sacarla de aquí vamos a conectarlo y vamos a conectarla acá ok vamos a conectarla entonces acá fíjense el sonido que está sonando ok chicos el problema de esta placa es que es por la mala manipulación del cliente no por favor chicos si no tienen un conocimiento de impresoras no toquen las impresoras no las manipulen porque las van a dañar chicos el problema fue que fíjense la placa que está en corto es esta y fíjense como se nota que aquí está tocado el diodo de sk16 este diodo también vimos que aquí lo puentearon el fusible se puenteó chicos no sirve que ustedes traten de no que yo tengo un conocimiento de electrónica algo así entonces yo puedo brungarlo y tal y tal no chicos está totalmente en corto la placa lógica ok fíjense vamos ahí está ese es el sonido el sonido de terapia intensiva que muerte súbita ahora chicos el detalle de este vídeo es que yo les quiero mostrar cuál es el componente que está dañado fíjense el primer dato número uno chicos al conectar la recorriente uno pone un termómetro en cada chip obviamente estos son transistores pero uno pone el termómetro en cada chip en este caso uno dos tres cuatro cinco seis con ese entonces chicos el detalle está en qué el chip que esté recalentándose o calentándose que ellos no deben calentarse casi en absoluto el chip que esté calentándose es el que está en corto en este caso el chip que está en corto es este porque chicos porque fue el que se estaba calentando ahora fíjense vamos a quitar esta vamos a poner esta acá yo sacrifique una tarjeta lógica por ustedes si por favor si te está gustando este vídeo por favor dale un buen like ok yo sacrifique esta tarjeta lógica y fíjense fíjense que acá chicos yo le coloque estaño o sea le hice un corto a propósito para ver si era cierto que era el componente que estaba dañado ella antes de colocarle estaño no sonaba pero vamos a colocarla a ver efectivamente chicos escuchen cómo está el sonido y efectivamente el chip que está dañado es ese ahora para poder solucionar el problema lo que vamos a hacer es quitar ese chip con una fuente de calor obviamente con una estación de calor colocarle otro chip exactamente igual y listo solucionamos el problema ya la placa está arreglada y solucionada eso es todo chicos si te ha gustado este vídeo por favor darle un buen me gusta y suscríbete aquí en el botón de abajo por aquí por aquí por aquí eso es todo por este vídeo chao chao hasta una nueva oportunidad y suscríbete se murió esta máquina vale esto es intel siempre quieren saber más que uno y resulta que queman las máquinas aquí aquí no 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 Gracias por ver el video.